bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre el funcionamiento y cómo la puedo instalar una cámara de marca DAWA de lente motorizado a un HVR que le llaman en la marca high vision y la diferencia entre existe entre un zoom digital y una control PTZ que es lo nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos a la instalación venta y asesoría de los referentes cámaras de seguridad al final les voy a dejar mi número telefónico si tienen alguna consulta y si éste me alcance con gusto le podré contestar primero agradeciendo mucho a todos los que están suscritos ya estamos casi en los 15 mil es un canal especializado de alto contenido aquí no se habla de favorisismo de marcas de modelos simplemente que hace un análisis técnicos y de funcionamiento de los equipos el objetivo general para este vídeo es determinar la diferencia y funcionamiento de una cámara ip de marca DAWA y un hvr 4.0 que es el firmware que se va a utilizar de la marca high vision los temas añadir una cámara ip DAWA en un hvr control de la PTZ para hacer lo que es el zoom motorizado función zoom digital y un ejemplo práctico vamos a utilizar un de marca high vision el grabador el modelo 732 hq que me permite este es un grabador robusto puedes soportar hasta cuatro discos duros graba en compresión 265 264 y te permite llegar hasta 30 y hasta 40 cámaras ip es un grabador de 32 cámaras análogas con respecto a la cámara que es la que tengo aquí al lado mío es una cámara de marca DAWA con lente motorizado y este es el modelo de 4 megapíxeles entonces dentro del firmware el primer paso vamos a añadir se supone que ya tanto la cámara como el grabador ya están dentro del mismo segmento de red y tú lo quieres añadir utilizando el grabador de marca high vision me voy a donde dice cámara y en cámara yo tengo dos opciones análogos y cámaras ip en análogos te va a dar el tipo de cámara que tú lo puedes configurar en este caso me gustó porque este modelo tú puedes alternar en este caso quiere decir puede ser la cámara 1 puede decir ip la 2 puede ser hd la tercera puede ser análoga la cuarta no es como los DAWA o los high vision tradicionales que tienes que ir uno a uno de abajo hacia arriba de uno a uno de abajo hacia arriba entonces tú configuras qué cámaras van a ser ip y qué cámaras van a ser análogas dentro de lo que es cámaras ip tú ya puedes añadir aquí la cámara hay dos métodos directos en la pantalla principal o ingresando esta área le haces clic sobre el más en este caso va a ser el canal número uno y él te va a alistar las cámaras y date cuenta como yo voy a añadir una cámara ip que ya está dentro del mismo segmento de la calle del grabador me dice que el protocolo es on-vif porque utiliza on-vif porque es el protocolo universal y va es a poder es comunicarse entre cualquier marca ya que el grabador es high vision y en la cámara es DAWA el puerto 80 auto y le ponen la contraseña y ya te aparece entonces de igual forma te va a aparecer este es un grabador como les comenté de 32 cámaras análogas y pueden llegar hasta 40 ip un grabador de 4 discos duros de 6 terabytes aquí tienes ya añadido la cámara y en la barra parte inferior tú dices sí pero es un lente motorizado como yo hago para acercar la imagen o moverla solamente se acerca y retrocede no se mueve la cámara entonces yo dentro del control de ptz yo voy a disponer de dos botones estos son los botones para aumentar hacer un zoom y disminuir el zoom entonces aumentar y disminuir lo que corresponde al zoom veamos la lámina que me dice un poquito de bolas ya pasamos ésta pasamos ésta perdón pasamos ésta donde tengo el revés como hubiera dicho mi papá jiji ya perdón ya estamos llegando bien entonces tenemos el control de ptz yo le voy a hacer el zoom un zoom mecánico no es un zoom digital es un zoom mecánico significa que se va a ver mucho mejor al aumentar porque tengo un área más pequeña con los mismos números de píxeles un área pequeña con el mismo número de píxeles y de igual forma yo tengo aquí los dos controles como les comenté para poder hacer zoom y poder retroceder entonces aquí en el ejemplo yo he puesto un billete de 20 dólares aproximadamente a una distancia que será de dos metros o de metro metro ochenta dos metros yo quiero ver entonces si se dan cuenta en este modelo de cámara hace tres avances tú puedes disminuir pero avanzas hace una pausa avanzas hace otra pausa para ver qué es lo que yo gano entonces si se dan cuenta yo sí puedo reconocer que es un billete de 20 dólares con el zoom digital lo que sucede que yo al tener subdigital yo lo aumento a través de un progress bar que está en la parte superior izquierda que yo puedo ir aumentando pero me percató que está muy muy mala imagen no se ve bien por ejemplo dice bits que te dice la el dinero el dinero comparado al otro que si se ve mucho mejor entonces el uno cuando es un subdigital es una sola imagen que tú les tiras quiere decir que aumenta el diámetro de la imagen pero con el mismo número de megapíxeles quiere decir que la imagen va a perder calidad para poderme mover dentro de la imagen yo haciéndole clic la desplazo la desplazó la imagen te comparto nuestros dos sitios web que ya los conoces tiene mucha información de cámaras programas utilidades herramientas firmware cms etc de igual forma acá que hay dos sitios web de nosotros espero que te haya gustado este mi número telefónico estamos en guayaquil ecuador un abrazo a la distancia y gracias por estar suscrito en nuestro canal uno de los mejores canales o el mejor canal en referencia a español saludos y gracias por estar suscríbete y gracias por estar suscríbete y gracias por estar suscríbete al canal y gracias por estar suscríbete y gracias por estar suscríbete al canal